Vamos a pagar hasta el último peso que la cooperativa pueda pagar. El resultado de Conaprole va a ser cero. En el mes de enero entregamos 2 millones y medio de dólares directo al productor, que lo asignamos al mes de enero como negocios futuros que trajimos a la fecha. Ahora, en febrero, a partir del primero de febrero, alguien nos preguntaba, vinimos a decírselo, el primero de febrero vamos a subir la bonificación estacional, que la estacional tiene poco, del 7 al 14%, que eso implica aproximadamente unos 70 centésimos por peso y vamos a estar por encima, por litro, perdón, y vamos a estar por encima de los 15 pesos. Y con eso la cooperativa va a cerrar a cero o menos algo. Y si mañana lo que nos queda por vender, lo vendemos mejor, va a ir a precio, no tengan la más mínima duda. Que va a ir a precio porque esa es nuestra función y nuestra obsesión.